Una gran pelota a la contra, Vinicius, Benzema y después el triplete de Benzema. Ha parecido un poco como una victoria de los mejores días del Madrid o de los éxitos que le llevaron al Madrid la temporada pasada. Gracias. Sí, ha sido un partido completo, porque si no es completo tú no ganas 4-0 aquí en todos los sentidos. Primero hemos leído bien el momento del sufrimiento del equipo en la primera parte, hemos encontrado un poco de dificultad en la salida y después, claramente, obviamente, el primer gol cambia la dinámica de todo el partido. Hemos encontrado más espacio en las transiciones en la segunda parte y hemos creado mucho daño. Hola, míster, buenas noches. Miguel Ángel Lara de Marca. Vamos a mirar todos hoy a Karim, a Vinicius. Pero yo le quería preguntar por Camavinga. ¿Es capaz de imaginar el límite que tiene este jugador? Camavinga es muy joven. Está en un momento muy bueno. Él, sea con el pivote, sea con el lateral izquierdo, es claro que se está acostumbrando. Creo que el duelo contra Rafinha lo ha jugado muy bien. Él, como los otros, es un partido a tope. Miguel. Hola, míster, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el tiempo de juego de Copé. Dijo antes del partido, tengo que hacer algo. Y cuando usted dice eso, muchos piensan o pensamos que o Kroos o Modric van a salir del equipo. Suman 70 años entre los dos. Quería pedir una valoración al respecto si tenemos o tiene la gente mucha prisa de jubilarles. Y ya de paso si van a seguir siendo intocables para la eliminatoria contra el Chelsea. Yo creo que estos son partidos donde la personalidad del jugador, la experiencia, es un aspecto muy muy importante. Han intentado de mezclar un poco la energía con Rodrigo, con Valverde, con Camavinga, con Vinicius, con la experiencia de Madrid y Kroos. Y en estos partidos son muy muy importantes porque no tembla la pierna cuando ellos te presionan. Creo que los dos han sido, han hecho un partido espectacular. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. En directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Le quiero preguntar una curiosidad. Si en algún momento se ha acordado que usted ya le dijo a Yagoba Arrasate en Pamplona, en el Sádar, antes de empezar el partido de liga, el 18 de febrero, Yagoba, tranquilo, que vamos a jugar la final. Y luego tengo otra, y es, ¿qué ha cambiado en el Madrid para conseguir este resultado, esta remontada y la clasificación para la final, en relación a los tres clásicos anteriores que perdieron? Bueno, con Yagoba ha sido una broma, era una broma, pero bueno, es la realidad. Creo que nosotros estamos muy contentos de jugar la final y también creo Osasuna. Y creo que va a ser una final con un ambiente muy bonito. Creo que la experiencia que hemos tenido en los últimos dos clásicos, de la Liga y de la Ida, ha sido la misma, o sea, el planteamiento ha sido lo mismo. He cambiado un poco la interpretación de la posición de Rodrigo, que ha jugado Valverde en los últimos partidos para dar más profundidad al juego en frente, el planteamiento ha sido prácticamente lo mismo. Y después, los pequeños detalles determinan los partidos, es inevitable. El pequeño detalle, o el gran detalle del primer gol, que ha sido fantástico en la combinación, ha determinado la segunda parte. Hola, ¿qué tal, míster? Aquí. Soy izquierda, Javier Herrera, de la cadena Seren Directo en Carrusel Deportivo. Quiero preguntarle por Benzema. No nos cansamos de hablar de Karim. Parece que ha tocado el interruptor desde el partido frente al Valladolid y hoy. ¿Se le ha dicho algo? Ha tocado el interruptor. Creo que, como hemos dicho, domingo después del partido, el trabajo que ha hecho en el parón le ha ayudado mucho. Ha vuelto a encontrar una condición optimal. Cuando él tiene, con la calidad que tiene, y la condición física que suporta esta calidad, marca la diferencia. Sin duda. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribén, directo para Radio Marca. Decía ayer Yago Barrasat, al acabar el partido, que no quiso celebrar en el campo, en San Mamés, en el Césped, la victoria por respeto. Le quería preguntar, usted con su staff, siempre que hay una victoria importante, hacer una especie de piña, de melé en la zona técnica, pero hoy no ha hecho esa celebración y estaba su staff esperándole. ¿Por qué no ha celebrado a pie de campo, como es habitual, con su equipo de triunfo, la clasificación? Sí, porque hemos celebrado en el vestuario, porque creo que es un reto importante llegar a la final, después teniendo una desventaja y creo que ojalá se pueda celebrar cuando ganamos la final de la Copa. Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Te quería preguntar por Vinicius. Deportivamente ha estado fantástico, pero ha vuelto a ser un partido complicado para él, en cuanto al ambiente, los rivales y demás. Y en cuanto se ha ido sustituido, se ha enfadado un poco, no sé si con los propios compañeros, con el empujón que le había dado el agujo. Quería saber qué le ha dicho usted en ese momento y qué le ha dicho el propio Vinicius a usted en ese momento, ha sido un momento caliente. Creo que ha sido un partido con algunos contactos, un partido un poco con... nervio, un poco con nervio. En un partido así importante, esto puede pasar, Vinicius. Lo he quitado porque no tenía sentido tener en el campo. También porque él tenía una maría, con una otra maría, ha saltado a la final. Entonces hemos preferido evitar riesgo. Hola, Carlos. Buenas noches. Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo en directo. Enhorabuena por la victoria y lo histórico del resultado. Desde 1963 el Real Madrid no ganaba por tres goles de diferencia o más al Barça en el Camp Nou. ¿De qué está más orgulloso del partido de hoy y cuánta confianza da para lo que queda de temporada? Yo creo que más orgulloso que la caldera ha vuelto a temperatura. Esto es el momento más importante de la temporada y cuando estamos en temperatura lo hacemos bien. Carlos, aquí en frente Rubén Cañezares de ABC. En los últimos días, en las últimas semanas, sobre todo antes del parón, se ha puesto en duda su futuro, se ha recibido críticas. Una vez más, usted acalla eso con un resultado, en este caso contundente. No sé si también este partido es una reivindicación para usted y para sus críticos. No, no, absolutamente ninguna reivindicación, porque de ningún tipo, no hay reivindicarme de qué, de nada. Estamos muy felices, estoy muy feliz porque tengo la suerte de entrenar un gran equipo, un gran club. Hola, Carlos, buenas noches. Guillermo Ray, para The Athletic. Enhorabuena por la victoria. Después de las lesiones, vuelvo al tema de Benzema. Se habló mucho del estado físico de Benzema. Ahora has dicho que le ha servido este parón, que se ha recuperado. ¿Es razonable pensar que Karim Benzema, con 35 años, todavía puede ganar otro Balón de Oro? ¿Cómo no? Sigue siendo uno de los mejores jugadores, no delanteros, jugadores que el mundo tiene en este momento. Sin duda, cuando él está bien, como he dicho, marca las diferencias. Hacemos las últimas dos preguntas. Hola, mister. Manuel de Juan para el Diario As. Le quería preguntar por el aspecto mental para afrontar este partido. El equipo venía de tres derrotas consecutivas contra el Barça. No sé si has tenido que hacer mucha incidencia en que no se dejasen llevar por todos esos malos precedentes y que se lo creyesen un poco. No, yo creo que, como he dicho, en los últimos dos partidos he perdido. Con el resultado negativo no hemos perdido la confianza y las buenas sensaciones que hemos tenido en los últimos partidos. que hemos perdido. El planteamiento ha sido exactamente lo mismo. No hemos cambiado mucho. Hemos cambiado algunos pequeños detalles, algunos intérpretes, nada más. Última pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Buena por la victoria de Martín de Oquí Diario. Volviendo otra vez a Camavinga, yo le quería preguntar, nos ha dicho muchas veces a lo largo de esta temporada que sería el lateral izquierdo en situaciones de emergencia. Camavinga, aunque es centrocampista, ya deja de ser lateral izquierdo en situaciones de emergencia. Si es lateral izquierdo, si seguimos pensando así, también consciente que lo hace muy bien también como lateral izquierdo. Tiene una opción más para jugar. Gracias. Chao.